¿Pero tú crees entonces que es injusto que le hayan dado esa prisión preventiva con todos los indicios que hasta ahora se tiene? Yo te hago una pregunta y le pregunto a todo el Perú, a todo el Perú, ¿dónde carajo están los 3 millones de dólares por los que yo estuve 3 años por una desgraciada maldita como Matilde Pinchi Pinchi, que hasta ahora no puedo entrar a Estados Unidos, dueña de edificios en Nueva York y nadie le hizo nada a pesar de que era colaborador y debía ir presa, se mentía. Nadie fue preso, a mí me jodieron la vida y tú lo sabes. ¿Qué pasa con Andrés? Andrés conmigo se portó bien en la época de América Televisión, en la época de Panamericana, cuando estuve arrestada, iba, cuando he tenido problemas, me hizo un programa de homenaje, a mí no me regaló ni cartera, ni plata, ni nada, me hizo un programa que yo lloré muchísimo porque... Nunca te regaló nada, Laura, nunca te regaló nada, nunca te regaló, bueno, vimos que te celebró tu cumpleaños, no, bueno, pero eso es un show televisivo, pero nunca te hizo regalos fuera de cámara, tú dices, nunca me regaló carteras. Nunca me regaló nada, papito, ¿qué tú sabes? Tú has estado en mi casa, yo uso Hermes y Chanel, querido, eso no lo compra cualquiera, uno, y dos, yo no necesito que nadie me compre nada, porque hasta el collar del que me denunciaron, mi padre presentó factura, igual me arruinaron mi carrera, igual me quedé sin trabajo, igual me quedé sin casa, y hasta ahora, tú sabes que yo no puedo ir a ver a mis nietos, no puedo ir a ver a mis nietos por ese juicio y por esa maldita que me destruyó, y tú quieres que yo confíe en la justicia.